Se producen menos podcasts, investigan a PayPal en Alemania y continúan los despidos en las empresas de tecnología. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de enero de 2023. El Ministerio de Información y Radiodifusión de la India le ordenó a Twitter, YouTube y otras plataformas que blocaran varios videos que mostraban el primer episodio del documental de la BBC lanzado en 2002 llamado India The Muddy Questions, en donde se reportan disturbios religiosos en Guayarat, el estado natal del primer ministro Nanendra Modi. El asesor del ministerio, Kanchak Gupta, dijo que YouTube y Twitter cumplieron la orden de borrado de contenido. De acuerdo con un reporte de Edison Research citado por Charter, el lanzamiento de nuevos podcasts se redujo casi en un 80% entre el 2020 y el 2022. Esto no parece estar relacionado solo con los cierres causados por la pandemia, ya que en 2022 surgieron 219,178 podcasts nuevos, que es una reducción del 35% en comparación al 2019. Curiosamente, en 2022 se publicaron 26.1 millones de nuevos episodios, lo que es un 44% más que en 2019. En Alemania, la Oficina General de Carteles abrió una investigación antimonopolio en PayPal, analizando cómo las restricciones a los comerciantes podrían dañar a los competidores y aumentar los costos para los consumidores. El FCO analizará específicamente las reglas de PayPal que no permiten que los comerciantes ofrezcan productos a un precio más bajo si los clientes eligen un método de pago diferente y no permitir que los vendedores especificen un método de pago preferido. Microsoft anunció una nueva inversión multimillonaria por varios años en OpenAI. Fuentes de Semafor dijeron a principios de este mes que el acuerdo podría tener un valor de hasta 10 mil millones de dólares. Microsoft invirtió previamente mil millones de dólares en OpenAI en 2019. OpenAI dijo que la inversión le permitirá continuar nuestra investigación independiente y desarrollar una inteligencia artificial que sea cada vez más segura, útil y poderosa. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en reportes de despidos como parte de los 12 mil recortes anunciados por Alphabet, Google eliminó la mayoría de los empleos de su incubadora interna, el Área 120. Google planea graduar tres proyectos del Área 120 en negocios de Google este año y las fuentes de Bloomberg dicen que prácticamente todos los demás trabajos en la unidad serán eliminados. Microsoft, por su parte, eliminó a todo el equipo detrás de su Mixed Reality Toolkit y su proyecto de espacios de trabajo VR, Altspace VR. Como resultado, Altspace VR se cerrará el 10 de marzo. Finalmente, Spotify dijo que recortará el 6% de su fuerza laboral, lo que afectará a unos 600 trabajadores. Su CEO, Daniel Ek, dijo que los recortes eran necesarios debido a que la empresa fue demasiado ambiciosa al invertir antes de que hubiera crecimiento en los ingresos. Esas fueron las noticias, ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Fernando o Luciano. Bienvenido a bordo, camarada. ¿Por qué hay tantos despidos en las empresas de tecnología? La respuesta a esta pregunta es más sencilla de lo que parece, aunque sus implicaciones son más complejas y nada agradables. La primera razón por la que la mayoría de las empresas de tecnología están teniendo gran cantidad de despidos en este momento es porque contrataron personal de más durante el 2020 y la demanda de trabajadores del sector se ha reducido y ajustado con el paso del tiempo. El sector tecnológico es uno que durante bastante tiempo fue atractivo. Todo mundo quería trabajar en alguna de las grandes empresas, ya sabes, como en Google, en Facebook, en su momento antes de que fuera meta o en un startup prometedor durante su periodo de expansión y esto representaba el ideal al cual aspiraban muchas personas, desde egresados hasta profesionistas ya establecidos. Durante la pandemia, muchos sectores fueron afectados. Varias empresas empezaron a hacer ajustes y empresas tradicionales recortaron sus gastos en áreas no esenciales, como es el marketing, que si lo sabré yo. Y estos recortes se fueron extendiendo a otros sectores y a quienes finalmente les está pegando en este momento es al sector de tecnología. ¿Por qué este retraso? Bueno, ante la imposibilidad de ir a trabajar y la llegada al home office de una manera más extendida, empresas como Zoom o Microsoft tuvieron una gran expansión. En el caso de Meta, su mismo CEO, Mark Zuckerberg, creía que el incremento de usuarios ayudaría para enfocar todas sus energías en el desarrollo y apropiación de su rincón del metaverso. Meta fue de las primeras empresas que anunciaron sus recortes y las más recientes han afectado tanto a Microsoft como a Google y Spotify que estamos mencionando en este episodio. Entre estos recortes hay algunas cosas que eran previsibles. Microsoft está reenfocando sus esfuerzos y dejando de lado las realidades aumentadas para invertir más en el desarrollo e implementación de inteligencias artificiales. Por su parte, Google se deshace del proyecto, lo cual es normal entre ellos. Ya sabes, Google cancela una cosa y al día siguiente cancela otra. Y en Spotify también tenemos el detalle de que durante la pandemia muchos se entretenían en el encierro grabando sus podcasts. Y al haber saturación del mercado, era más difícil la comercialización de estos productos, entre los cuales Spotify buscaba encontrar una manera para explotarlos comercialmente y dejar de depender tanto de sus acuerdos con los sellos disqueros. Al pasar la etapa más complicada de la pandemia, muchos abandonaron el podcasting y la empresa debía reenfocar sus recursos. Esas noticias de despidos son deprimentes. Sin embargo, al comparar los índices de contratación, se está todavía por encima de los números de trabajadores que había durante el 2019. En la mayoría de los casos hubo una mayor oferta laboral y la mayoría del personal mantuvo su trabajo. Los recortes ahora presentes son ajustes no tan drásticos como el despido de todo el personal que se incorporó en los últimos años. Esto desde luego no es consuelo si te tocó a ti el ser despedido. Desde febrero de 2022 hasta la fecha, son más de 300 mil los despidos hechos en Estados Unidos en el sector tecnológico. En algunos casos que hemos reportado recientemente, como una de las rondas de despidos de Google, el anuncio de despido fue de un 6% de su fuerza laboral y no suena tan dramático este número hasta que te pones a ver que ese 6% implica 12 mil personas que perdieron su trabajo. A esto le podemos agregar anomalías como lo que pasó con los despidos masivos de Twitter, pero bueno, eso es Elon Musk y ya sabemos cómo se las gasta. Este tipo de movimientos son perjudiciales y aún así deben de ser considerados positivos por los accionistas. Primero, porque estos no están perdiendo su trabajo y segundo, porque esto implica un ajuste en la manera en la cual se está administrando una empresa. Y de esta manera estás recortando gastos, por lo cual esto se vio concretamente en Spotify, que hubo un balance positivo después de este anuncio y sus acciones tuvieron un incremento del 4%. Tal vez sea cruel decir que este tipo de movimientos esperaba y el que finalmente llegue al sector tecnológico, el cual honestamente ha sido privilegiado durante bastante tiempo y en distintos aspectos, pues bueno, finalmente les está llegando este golpe. Por un lado, el hecho de que este golpe les haya llegado con este tipo de retraso y por otro, bueno, recordemos que estos beneficios no estaban presentes en otras empresas. ¿Y por qué era esto? Porque ellos estaban buscando atraer distintos talentos para tener su etapa de expansión. Al final de cuentas, después de esto, las personas que salieron de ahí van a batallar un poco más, vamos a batallar un poco más para encontrar chamba en otros lugares y se esperan ajustes salariales, ya que se recibían muchos beneficios para quienes estaban incorporando, pero nuevamente durante los periodos de expansión. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otros cambios en la industria, revisa nuestro episodio 292, en donde hablamos sobre los cambios ocurridos la semana pasada en Netflix. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en la siguiente semana. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.